Hola, hola, hola mis amigos, bienvenidos al canal Pino Games Acá les traigo esta Retro Boy de 8 bits, 168 juegos en uno de la marca Level Up Así es, acá tenemos esta consola, vamos a hacer el unboxing y vamos a probarla, a ver qué tal, a ver qué onda Incluye 168 juegos, como les decía, puede jugar en la TV Excelente, se ve lindo, se ve lindo Bueno, vamos a proceder a abrir esta caja de sorpresas Le quiero mandar un saludo grande para Pablo Gómez, que justamente nos hace colaboración con este video La verdad, de corazón le mandamos un saludo grande para él y para todos los chicos del grupo Retro Big Gamer Que se vienen muchas cosas también de la mano de este grupo Así es señores, unboxing, compras, cacerías y demás Bueno, vamos a abrir a ver qué trae esto de sorpresa Acá vemos un plástico seguramente, bueno, la protección Así es, de esta consola Abrimos, sacamos el paquete, muy bien Ya podemos observar un cable USB que se cayó ahí También, siento algo por debajo, muy bien, los manuales Vamos a apartar Primero vamos a ver estas cosas que trae la consola Como podemos observar, un cable USB, lo primero que vemos Un tipo B3, lo mismo que lleva el cargador de una Playstation 3 Los cargadores de los Joysticks Otro cable genérico que es un cable de plug ARCA Para la salida de video de la consola Y conectarla a la TV A cualquier tipo de TV, obviamente Modernas, viejas, antiguas Y tenemos acá, bueno, la garantía Y demás Tenemos acá el manual, una guía rápida Bueno, en la cual nos dice la distribución de los botones Las funciones, la batería Cómo conectarla a la TV y demás Bueno, vamos a ver lo más importante Que trae esta caja Claro que sí Esta portátil de 8-bit Clone de una Game Boy Color Versión transparente Muy linda, espectacular Me encanta Acá está el volumen Y acá arriba el encendido Muy bien Vamos a proceder al encendido Acá podemos observar el menú La lista de los juegos La distribución de los botones Es lindo, ¿no? Cómo se ve adentro de la placa La verdad Me encanta, me encanta Así como me gusta también la La Game Boy Color Que también viene transparente así Me gusta esta versión Bueno, la verdad Muy linda el display Me gusta el tamaño del display Tengo otros portátiles Que vienen con un display muy pequeño Bueno, probando algunos de los juegos Aquí estamos con el contra Pueden observar la cantidad de colores Que trae este juego Me encanta, me encanta, me encanta Cómo lo emula esta consolita Podemos ver bien fuertes los rojos Los colores verdes Los azules del agua y demás Se pueden observar muy bien Me encanta la fluidez de este display Otro de los juegos que trae Uno de los clásicos Que es el Mega Man 3 Bueno, uno de los clásicos De los super clásicos Que no puede faltar en una NES Un gran juego de aventuras Acción, shooter Excelente Para completar las misiones Para pasar unos buenos ratos No sé En el viaje En el colectivo En la cola del banco Donde sea con una portátil Esta que te lleva Bueno A revivir grandes clásicos Y solamente llevarlas en un bolsillo Y solamente llevarlas en un bolsillo La pantalla retroiluminada Obviamente Se ve hermosa Observamos más juegos Acá el Snow Bros Así es Que tenemos Para ustedes Uno de los grandes clásicos De las Arcade Que bueno Después salió para las consolas De sobremesa Como para la NES Si, me gusta más esta versión Que la de 16 bits No sé por qué Bueno Y la versión número uno Sería la de Arcade Claro Esa es insuperable Pero bueno Acá pueden ver Observar este jueguito lindo Para pasar el rato jugando Claro que sí Claro que sí Bueno Linda Hace cosas que podemos observar De esta consola Si Se ve Bien Bien gruesa Para el agarre Muy lindo Detrás podemos ver Esas líneas Que es para que no se refale La batería Que se puede observar De 3,7 volt Esta es Nokia Se ve justamente La iluminación De la pantalla Que Traspasa A la carcasa A la conexión Para cargar El botón encendido El plug Para Conectar a la TV Y demás La verdad Se ve de muy buena calidad Así que Desde ya La estoy recomendando Esta consolita Los botones Responden muy Pero muy bien Se ve muy Pero muy bien Excelente Excelente Consola Esta marca Level Up Yo justamente Tengo en mi colección Una de las consolitas Que en otra ocasión También les voy a hacer Una review O una reseña Acá pueden ver Algunos de los jueguitos También Probando Probando Bueno Acá está Uno de De mis favoritos Que es el Chip Andale 2 Un juego que me encanta Habré pasado horas Jugando de infancia Este juego Se los recomiendo A aquellos que Que no lo han observado Que nunca lo probaron Ni demás Estas dos ardillitas Que bueno Tienen que completar Diferentes misiones Son dos detectives Bueno La serie también Recuerdo verla De chico Por eso cuando tuve El juego También Me capturó bastante Aparte Las animaciones Los personajes Los colores Disney Hacía buenos juegos En esos tiempos Juegazo Juegazo Para pasar el rato Me encanta La velocidad La respuesta A los botones Al instante Funciona muy Pero muy bien La consola Me encanta Bueno Puedo escuchar ahí Mi hija de fondo No sé si la escucharon Bueno Ahí estamos En la cocina Con este Personaje Esta ardillita Vamos a probar Diferentes juegos Bueno La verdad Los juegos Más importantes Más icónicos Podemos decir De la NES Están en este Por ejemplo Super Mario Bros. 3 Juegazo Juegazo también De plataformas Para pasar Los ratos Y ratos También podemos observar Acá ya la conexión A la TV Yo chicos Los voy dejando Me voy a poner A enviciarme Así es Con la consolita Conectada A la TV Así que Desde ya Le mando un saludo Grande para todos Hasta el próximo video Un me gusta Pueden compartir Comentar Y bueno Nos vemos En la próxima Queridos amigos Nos vemos en la próxima Yo me quedo jugando Chau 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 Gracias.